chicos gracias por estar aquí una vez más gracias por darle play al vídeo y si no te has suscrito suscríbete al canal puedes compartir o también este puedes dejar un like un comentario lo que gustes en la parte de abajo este les estaré dejando las direcciones de las tiendas que voy a visitar la verdad este quise traerlos a una nueva tienda que hay en la ciudad donde vivo y este espero les guste el vídeo acuérdense chicas que todos los días cambian el color de la etiqueta en las tiendas de segunda mano entonces por ejemplo si es este un color verde amarillo rojo está con 50 por ciento de descuento siempre pregunten a las chicas que andan ahí trabajando y este para que se ahorren bastante dinero el vídeo no se vayan sin antes suscribirse déjame un like y comenzamos el vídeo y ya saben que me gusta venir a este tipo de tiendas porque siempre encuentro ropa a diferentes precios hoy es día lunes pero vine a una tienda diferente que está en mi ciudad y este quiero mostrarles todas las piezas que a lo mejor consigo de diseñador a lo mejor son diseñadores del mall pero quiero que vean que vean la etiqueta hoy es etiqueta amarilla con 50 por ciento de descuento así que todo lo que te encuentres en la tienda va con etiqueta amarilla va a estar con 50 por ciento de descuento si una pieza está 4.99 te va a costar a mitad de precio ya sea como 2 dólares la primera pieza que les quiero mostrar es esta bolsa que encontré de la marca guess la verdad se me hizo muy bonita esta bolsa esta bolsa tiene un precio de 5.99 se ve en buen estado estaba limpia y estaba bastante cuidada la segunda pieza que les quiero mostrar es esta de la marca este mate la verdad se me hace muy bonita la verdad este si se fijan me está con un precio de 2 dólares con 50 centavos con etiqueta azul entonces pues la verdad está muy bonita lo que es esta bolsita como cosmetiquera otra parte que les quiero mostrar son los zapatos porque vean encontré estos que están flat de la marca express con etiqueta roja la verdad se me hace súper padre tiene un precio de 7.99 estos mosimo tienen etiqueta amarilla o sea se que te salen con 50 por ciento de descuento están por un precio de 5.99 la verdad quise mostrarles todos los zapatos que hay en esta tienda de segunda mano porque vean estos están en muy buenas condiciones están por un precio de 9 dólares con etiqueta roja si está un poquito elevado el precio pero pues depende de la marca y depende de la etiqueta que tenga el descuento el día que vayas a la tienda entonces pues se me hacen muy bonitos el color está muy llamativo y están muy bonitos encontré también la marca anclean por 7 dólares estos zapatos estaban bastante nuevos no les dieron ninguna pisada y este tipo de zapatos flat se me hace súper cómodo 5.99 de la marca anclean y había bastantes zapatitos de estos que son como flats que son bien cómodos como para andar en la casa salir al parque salir a algún lado la verdad este tipo de zapatos se me hizo muy bonito y este se los quise mostrar ya que había variedad de zapatos de esta marca y por un precio de 5 dólares pues es un precio excelente también quiero mostrarles todos estos que están aquí flat y quiero mostrarles también estos que me encantaron como tipo de víbora y este son de la marca BCVG con etiqueta azul por 9 dólares y este perdón 5.99 ya no me acordaba 5.99 estaban estos zapatos con etiqueta roja los que estaban a 9 dólares eran los de enseguida pero este tipo de zapatos de la marca BCVG pensé en traérmelos es una talla 6 y medio entonces pues la verdad a lo mejor y si me quedaba pero este estos son de la marca no recuerdo qué marca era Lily Kaylee no recuerdo la marca muy bien chicas pero se los quise mostrar ya que también estaban en muy buenas perfectas condiciones como estos estos también estaban en perfectas condiciones había variedad de zapatos y la verdad este vean todos los diseños de todos colores y este de todos precios precios diferentes empezando de 4 dólares para arriba y estos son estos son de la marca Madden Girl la verdad este se me hacen muy bonitos el color azul está súper padre estos también son de la marca Madden Girl estos son de tacón en color negro y la verdad tienen un precio de 7 dólares etiqueta amarilla la verdad se me hicieron muy bonitos y había bastantes tipo de colores diferentes de zapatos pero también les quise mostrar lo que son los botines estos estaban por 9 dólares nuevos chicas y este se me hicieron súper padres los botines están en muy buenas condiciones como les mencioné y este pues ya va a salir la temporada de calor pero la verdad los puedes guardar y darles un segundo uso también lo que son a los zapatos y este es uno de mis colores favoritos por eso se los quise mostrar la verdad las botas están súper padres y nunca pasan de moda otro tip que les quiero dar siempre váyanse por este lado chicas que este donde están las más caras donde están los los este las bufandas ya que yo siempre en este lado encuentro lo que son más caras para mi bolsa como esta miren de la marca One Navy por un dólar la verdad encuentras bastantes y de piezas de diseñadores yo el otro día encontré una Gucci que se las quiero mostrar en el siguiente vídeo y también los cintos los cintos están a dos dólares un dólar y son cintos de miren este es express es de la tienda express la verdad es un cinto muy bonito y está por un precio de 1.50 la verdad es un súper precio por otra parte quiero mostrarles lo que son estas piezas que son como tejidas por un precio de 4.99 con etiqueta roja este es de la marca forever 21 de la marca del mall la verdad no es no es muy cara esta marca pero la verdad se las quise mostrar y este la verdad las piezas las encuentras bastante este tipo como crop top se me hizo muy bonito los colores por eso se los quise mostrar y este el precio es 4.99 recuerden que hoy es 50 por ciento de descuento la etiqueta amarilla entonces pues te hacen descuento esta ya que también se me hizo muy bonita en tipo como de mezclilla la verdad estas ya que son bien útiles la verdad te sirven bastante ya que son este súper básicas para tener siempre una en tu closet otra pieza que les quiero mostrar es esta de la marca express esta fue una de mis piezas favoritas que les quería mostrar es como un tipo color arena y está por un precio de 5.99 6.99 perdón y la verdad este si se me hizo bastante cara lo que fue esta pieza algunas piezas de esta tienda si estaban bastante caras pero el color se me hizo muy bonito y otra de las piezas que les quiero mostrar es esta la marca sheen en color verde la verdad este esta pieza si estaba bastante cara estaba por un precio de 8.99 ya que la marca sheen pues la puedes encontrar más barata lo que es online en la tienda y este pues aquí si estaba bastante cara como que exageraron en los precios otra pieza que te quiero mostrar es esta la marca j crew que viene siendo en color como tipo cafecito café bajito la verdad esta pieza está muy bonita este tiene etiqueta roja y la verdad estaba en muy buenas condiciones este fue uno de mis suéteres favoritos pero la verdad los colores me llamaron mucho la atención y pensé en traérmelos de la marca modern pero la verdad si se me hizo muy caro el precio estaba como 9 dólares y algo la verdad esta marca no la reconozco pero la verdad el suéter me encantaron los colores y esta es otra pieza que les quiero mostrar que es tipo como de crochet la verdad se me hizo muy padre y tiene un precio de 5.99 con etiqueta verde es como un tipo una tipo blusita otro suéter que les quiero mostrar fue uno de mis favoritos es este esta marca tampoco la reconozco pero tenía un precio exagerado de 9 dólares casi los 10 dólares se llama la marca red camel si alguien conoce esta marca déjenmelo saber abajo en los comentarios porque la verdad el precio si estaba bastante caro y este este es un color muy bonito el suéter estaba nuevo y este pues sí sí me gustó está muy bonito y este otra marca que encontré fue la marca fashion nova la verdad este los precios estaban bastante caros en esta tienda de segunda mano y este están por un precio de 5.99 pero este tenía 50% descuento porque tenía etiqueta amarilla pero estaba la ropa en muy buenas condiciones y este pues de la marca fashion nova la verdad por un precio de 2 dólares 5 dólares pues si la puedes adquirir este es de la marca forever 21 con etiqueta azul la verdad es como un tipo crop top un tipo suétercito y estos colores me llamaron mucho la atención este en mi ciudad todavía está haciendo bastante frío entonces pues estos suétercitos te ayudan bastante este de la marca michael kors la verdad es una talla 2x que es bastante grande pero la tela pues estaba muy bien cuidada lo que es la blusa y pues la verdad este si valía la pena lo que costaba la pieza este es otro tipo suétercito que encontré lo que es aquí en la tienda de aquí new york company también es una marca del mall y bastante cara por un precio de 5.99 con 50 por ciento de descuento entonces pues el suétercito estaba muy bonito nada más que tenía como un pequeño hoyito de este lado entonces pues no no lo quise llevar este la marca loft la verdad este es como un tipo también suétercito como de crochet pero la verdad este tenía un precio demasiado caro 7.99 con etiqueta verde entonces la verdad este me gusta decirles la verdad que son de lo que hay en las tiendas de segunda mano porque mucha gente dice no no encontré pero vean yo encontré este de la marca jay jill en color verde y estos suéteres son bastantes caros en las tiendas entonces este quise mostrárselos para que vean que si este hay bastantes ropa en este es de la marca time true y hay bastante ropa en descuentos con con etiquetas económicas para poder comprar este suétercito es de la marca de target pero la verdad estaba muy bonito y en muy buenas condiciones encontré también la marca de albert crombie la verdad este suéteres son bastante caros lo que son en la tienda no pasan de 65 dólares para arriba esta pieza estaba muy bonita en muy buenas condiciones y la verdad los colores estaban muy padres para esta temporada y quise mostrarles todo lo siguiente de más que me seguía encontrando porque encontré estos suétercitos de la marca h&m que fueron unos de mis favoritos ya que tenían como tipo colores y este tiene etiqueta verde por un precio de 5.99 la verdad se me hizo un precio accesible ya que los suéteres tenían muy buen estado entonces este ya saben que a mí me encanta crear outfits con suéteres porque no sé cómo que te da un tipo chic diferente este también es de la marca h&m la verdad es un suéteres muy padres están buenas condiciones y este pues aprovechar miren este es de la marca calvin klein la verdad es un color blanco muy bonito con botones en frente y pues este puedes hacerte un outfit y crear un outfit super padre este es de la marca de target time true la verdad este tipo de suéteres también se utiliza mucho para este verano y este quiero mostrarles los suéteres este es de la marca aery este también estaba en muy buenas condiciones y fue una de mis piezas favoritas y la que tengo aquí atrás de la marca elements también es una pieza muy padre para tenerla en tu closet este también fue una de mis piezas favoritas de la marca talbot en color verde este color está súper padre por un precio de 7 dólares etiqueta roja la verdad este te puedes ahorrar bastante dinero lo que son en estas tiendas de segunda mano y darles un segundo uso del color está perfecto para crear outfits y verte súper padre me encantó el suéter y ya saben miren aquí hay otros diferentes quiero mostrarles que también encontré los shorts por un precio de 6.49 este es un precio bastante caro pero la etiqueta amarilla tenía 50% de descuento la verdad estos son tipo boyfriends que le llaman a los shorts se ven súper padres estos son como tipo para playa de la marca old navy la verdad esta marca es bien básica pero la verdad este se me hacen bonito los shorts que tienen en esta tienda y este por último encontré estos zapatos de la marca de vince camuto con 50% de descuento la verdad fue una de las piezas que más me gustó y que encontré en esta tienda por un precio bastante elevado pero con 50% de descuento y pues este me encantó el color no olviden suscribirse pueden dejar un like también un comentario espero disfruten el vídeo y nos vemos en la próxima y chicas lo bueno que se quedaron a ver hasta el final del vídeo porque ya saben que siempre me gusta darles algunos tips de las tiendas de segunda mano y me gusta compartirles los secretos de estas tiendas ya que por lo regular este las tiendas este tienen algunos secretillos donde te puedes ahorrar bastante dinero lo que es en estas tiendas entonces este como son los colores de las tiendas lo que tiene 50% de descuento esta tienda la que fui tenía etiqueta amarilla a la entrada de la puerta pero la verdad este era 50% de descuento se hace que si la pieza estaba como en 4.99 te la llevabas lo que es a mitad del precio más o menos en eso entonces este ya saben me gusta compartirles estas son algunas ideas de cómo ahorrarte dinero en las tiendas regulares también y pues así vestirte bien y darle un segundo uso a la ropa de segunda mano y muchas gracias a todas las que se quedaron gracias por su apoyo y no se les olvide compartir comentar en la parte de abajo y nos vemos en la próxima gracias